El día domingo se celebrará el Día del Padre, fecha que en ocasiones pasa por alto por diversas causas. Sí la festejo, pero no mucho porque ya mi abuelito ya se murió, y bueno, todavía tengo papá y todo, pero no, festejo más a mi abuelito. Y es que las actividades de los caballeros en ocasiones pusieron a la familia en contra. Que al padre lo olviden un poco más que a la madre, el problema es que desgraciadamente nosotros como hombres tenemos la culpa por nuestra forma de ser y por forma de tratar a las mujeres, a los hijos. Y ojalá esto se revierta y tengamos una mejor educación como padres para saber tratar a nuestros semejantes, a nuestros hijos y a nuestra esposa. Sin embargo, no todo es amargura, y si bien el día domingo no habrá rosas, quizás sí unos rosones. Sí, tenemos un poquito más de variedad, porque como se llama, vienen a buscar las mamás para darles un regalo a los papás, y pues cosas más sexys, más atrevidas para darle un regalito al papá. Pues yo creo que entre 300 o 500 pesos más o menos, de la ensería. Ah, pues un baby doll que se atrevan a vestirse diferentes y sorprender a los papás. En caso de que el presupuesto alcance, un cambio de ropa no viene mal. Pues toda la gente se va más por el Día de la Madre que el Día del Padre. A veces el Día del Padre lo dejan un poco en segundo lugar y también, pues para nosotros como el comercio, pues eso repercute en las ventas y todo. Y pues sí, pues te digo, esperemos que ya, pues hoy por la tarde, mañana, pues todo el día, pues se acomoden las ventas. Sube un 80%, así como el Día de la Madre, pues 80, 70%. O sea que sí se acuerdan mucho de los padres y madres. Mariscos y pescados y camarones, el pulpo y para hacer ensaladas, cócteles. O sea, sí se lo saben pescar. El año pasado se venimos en el Día del Padre, a ver este año. Esperamos que nos vaya bien el Día del Padre, porque ya saben que para el papá siempre es una carneta asada, es una racherita, unas chuletitas. Es algo más casero, una convivencia un poco más familiar. Últimamente está creciendo un poquito más el Día del Padre, la verdad es que ha tenido un poquito más de auge y están dándole un poquito más de peso, de fuerza al padre. Porque la verdad es que anteriormente, pues no la tenía, no se le daba ese lugar dentro de la familia. Bueno, pues una venta buena, realmente pues los papás, ahora sí que no es tanto como el Día de la Madre, pero pues sí, ahora sí que casi que ellos mismos se vienen a regalar lo que es la cerveza, los cartones, los SIGS. Pues mira, la verdad la clara, pero en sí casi lo que más se llevan es lo que es el SIGS y lo que es la Caguama, es lo que más se están llevando las personas. Para culminar, el señor José Medina envió un mensaje claro y contundente. A todos los papás de San Luis de México y de todo el mundo, que Dios los bendiga.